Buenos días, yo soy Thibaut Maudet de Prestige Oats y estoy aquí en West Palm Beach, arriba de la nueva Prestige X70. Este barco, el primero de la línea X, realmente redefine totalmente los espacios arriba de un 70 pies. Así que síganme y vayamos a descubrir este nuevo barco. Empezamos por aquí, por la popa del barco. El Prestige X70 realmente se construyó como una isla privada en el agua. Se ve claramente aquí en esta parte. No solo tenemos una plataforma hidráulica muy ancha y muy grande, pero también tenemos aquí este Beach Club Package opcional, que sube y baja dependiendo del uso, si uno tiene el dinghy o si quiere disfrutar de un atardecer en el agua. Este Beach Club Package también viene con una ducha aquí, con este palo de acero inoxidable y un sistema de sonido independiente. Y obviamente tenemos esta escalera automática que baja a medida que la plataforma baja en el agua. Dos accesos muy agradables hacia el cockpit del barco y aquí en la parte de Stribor tenemos el acceso a la cabina Skipper. Aquí estamos en el cockpit del X70. Arriba de un barco de este yate se siente mucho esta sensación de espacio enorme. Tanto usando la manga completa del barco, pero también al sacar los pasillos y llevarlos para el flybridge, nos ha permitido usar toda la manga del barco para el salón y al hacer eso dejar un espacio enorme para el cockpit. Este cockpit lo llamamos el cockpit infinito. Tenemos vidrillo ahí atrás y lo que es muy interesante y otra vez bastante revolucionario en un 70 pies es que de cualquier lugar del cockpit uno se sienta y mira hacia el mar en lugar de tradicionalmente sentarse en el cockpit y mirar hacia dentro del barco. Este X70 también ofrece la posibilidad de construir el barco un poco a la medida de lo que uno quiere. Ofrecemos algunas versiones de fábrica, pero realmente todos los muebles son como freestanding, lo que significa que se pueden mover y se puede construir el barco de forma distinta. Esta versión tiene la mesa aquí para cuatro a seis personas. Tenemos dos asientos muy grandes en los costados y aquí está esta tombona muy grande con un almacenamiento aquí adentro también muy grande. Pero lo que más me gusta es que está también totalmente integrado con la parte interior del barco. Otra vez, redefinimos totalmente los espacios con un suelo totalmente flush desde la cocina hacia la parte trasera del barco que permite integrar todos los espacios. Esta configuración muy abierta usando toda la manga del barco que nos da un espacio increíble en este salón. Como todas las Prestige, tenemos aquí en el salón esta visión panorámica 360 grados para disfrutar del mar cuando uno vive en el barco. Pero en este barco especial lo llevamos a un nivel todavía más alto integrando ventanas eléctricas que bajan de cada lado del barco. Miren esto. Cuando digo que el X70 trae un nivel de diseño realmente increíble, se puede notar con muchos detalles en el barco. Lo primero es el uso de los materiales. Aquí tenemos mármol, madera con acabados realmente increíbles, cueros. Este sofá de diseño de la marca francesa Duvivier es otro detalle que Prestige viene a agregar en este barco para crear una atmósfera realmente única. Pero también lo que es muy lindo de este barco es que muy rápidamente se puede convertir como en el salón de su casa. Baja el televisor arriba de la cocina, puedo bajar las cortinas con este mando a distancia y muy rápidamente convertimos esta zona en un home cinema completo para disfrutar de una película con la familia. Ahora estamos en la cocina. Otra vez Prestige logró un diseño increíble integrando esta cocina totalmente abierta al salón que viene obviamente con todos los equipamientos, con upgrade de Miele Appliances y una heladera enorme con un freezer abajo. Otros detalles muy lindos dentro de este mueble. Un espacio dedicado para la máquina expreso, los platos. Y aquí un espacio para el Dyson. Tenemos también muchos lugares para almacenamiento, tanto aquí, aquí. Esos cuatro cabinetes son para almacenamiento y viene para completar una bodega de vino aquí en la bajada para acceder a la cabina master. Desde la cocina llegamos a la timonería, donde otra vez Prestige prestó mucha atención a todos los detalles. Lo primero es el diseño de esta zona, que es muy distinta del resto del barco. Todo está hecho para que el capitán pueda disfrutar de la navegación. Mucha visibilidad con este parabrisa revertido, que nos da una visibilidad muy grande y obviamente un acceso muy fácil a todas las pantallas y los instrumentos de navegación. El joystick, los montos del motor, los interruptores y mucha visibilidad con las cámaras, los mapas y todo. Realmente una zona muy agradable para el capitán del barco. Para acceder a la prueba del barco, podemos llegar por la puerta lateral de la timonería o podemos llegar desde el flybridge con los dos accesos de cada lado del flybridge. Y aquí llegamos a la prueba del barco, donde tenemos una zona adicional para disfrutar del mar. Una de las cuatro formas de llegar al flybridge son por los pasillos que vienen de la prueba. Y aquí llegamos a esta parte muy grande. Aquí nos damos cuenta que estamos usando toda la monga del barco, tanto en la parte de popa como en el frente del barco. Tres zonas muy bien definidas. Aquí para comer, con una mesa muy amplia. La parte de la timonería, ahí en proa, con unos asientos al costado. Y aquí en el flybridge tenemos una cocina completa. Aquí tenemos un refrigerador. Aquí un almacenamiento. Y todo esto está complementado por este mueble que lleva un fregadero con agua fría y caliente, un grill, parilla eléctrica, una máquina de hielos y un almacenamiento. Todo para disfrutar del flybridge. Y atrás, aquí tenemos las opciones de las dos tumbonas con otra vez un flybridge infinito para disfrutar del mar. Con el X-70, Prestige rompió los códigos del diseño y de la vida a bordo, pero queríamos asegurarnos que el barco sigue muy fácil de maniobrar. Además de los joysticks en cada puesto de mando, tenemos dos joysticks adicionales. Uno aquí en el fly y tenemos un cuarto en la plataforma hidráulica del lado de babor. La Prestige X-70 ofrece dos configuraciones, tres o cuatro cabinas. En este barco estamos con cuatro cabinas y obviamente viene adicional la cabina skipper. Si empezamos por la cabina de invitados, que se sitúa en la parte más ancha del barco, en el medio donde podemos usar toda la manga, tenemos una cama muy grande king size, muchos almacenamientos, un escritorio, una tele muy grande de 55 pulgadas y obviamente quiero mencionar el baño privado en esta suite privada. La X-70 ofrece también dos cabinas adicionales. Cada una de esas cabinas vienen con dos camas individuales que ofrecen también la posibilidad de convertirse en cama doble y comparten al final del pasillo un baño para esas dos cabinas que sirve también como baño de día para los invitados del barco. Como la mayoría de los barcos de Prestige, llegamos a la cabina principal por un acceso independiente. En el X-70 la cabina principal está en proa, ofrece una cama king size, muchos almacenamientos, un escritorio vanity, un baño privado y sobre todo un vestidor completo muy amplio. En la popa del barco, desde la plataforma, debajo de la escalera Stribor, tenemos el acceso a la cabina Skipper. En este espacio tenemos también un acceso directo a la sala de motores. El X-70 está equipado con dos motores Volvo Penta IPS 1350 como opción más grande que nos da una velocidad cruzera de 22 nudos y una velocidad máxima de 27 nudos. El X-70 es muy fácil de usar y navegar. Aquí se termina esta visita guiada de la nueva Prestige X-70. Yo soy Thibaut Modé de Prestige Yachts. Si les gusta este tipo de contenido, piensan en registrarse, suscribirse y recibir más información. Y si buscan más información, entren a nuestra página web, prestige-yachts.com. Nos vemos pronto en el agua. ¡Gracias!